En este video, determinaremos el lietograma triangular para el diseño de un alcantarillado de aguas de lluvia en Urbana, Illinois. Lo que estamos analizando es un ejemplo del libro Hidrología aplicada del autor Ventechao, capítulo Tormentas de diseño. Y dice lo siguiente, determinar el lietograma triangular para el diseño de un alcantarillado de aguas de lluvia en Urbana, Illinois. El periodo de retorno de diseño es de 5 años y la duración de lluvia de diseño se ha fijado en 15 minutos. El coeficiente de avance de la tormenta es R igual a 0,38. Veamos cómo es la solución. De la figura 14.1.2, que es lo que estamos viendo, para precipitación en Urbana, Illinois. P, que sería la altura de precipitación, para un periodo de retorno de 2 años y 15 minutos de duración, es 0,88 pulgadas. Bueno, primero, Illinois es el estado, a ver, vamos a marcarlo acá, a seguirlo con el cursor. Acá estoy en todo el perímetro, recorriendo el perímetro del estado. Este estado está lindante con el lago Michigan. Estas líneas que cruzan son las isoyetas, que nos van a indicar la altura de precipitación. Bien, esta mancha, me van a tener que creer, pero ahí dice 0,86. Sí, que sería la altura de precipitación, para, como dijimos, un periodo de retorno de 2 años y una duración de lluvia de 15 minutos. Como esto que estamos calculando está en la parte central del estado, acá hay una interpolación. Por eso es que tengo como dato 0,88 pulgadas. Para una altura de precipitación, para un tiempo de retorno de 100 años y 15 minutos de duración, acá dice 1,7. Eso lo podemos encontrar en otro plano. En este plano. Vuelvo entonces a recorrer el perímetro del estado. Acá está el lago Michigan. Y esta isoyeta que pasa por el medio del estado, esta otra mancha que está acá, que no se alcanza a ver, solamente haciendo un zoom, es de 1,7, que es el valor del dato en el ejercicio. Entonces dice, la profundidad para un periodo de retorno de 5 años está dado por la ecuación 14.1.2. Bueno, acá vemos que está bien definido para valores de retorno de 2 años y de 100 años. Hay planos con las isoyetas. Pero hay periodos de retorno que no tienen su plano de isoyetas. Como en este caso, el de 5 años de periodo de retorno. Entonces vamos a ver que hay una fórmula para hacer esas interpolaciones. Y en esa fórmula hay dos variables, o tres, la variable a y b, que son coeficientes. Pasemos a mirar esa fórmula. Acá tenemos la fórmula para poder interpolar diferentes valores de periodo de retorno. Si entonces la profundidad de una lluvia para un periodo de retorno t va a ser igual a a por la profundidad de la lluvia para un periodo de retorno de 2 años, más b para una profundidad de lluvia de un periodo de retorno de 100 años. Esos valores de a y de b están tabulados. A y b son coeficientes para la interpolación de profundidades de precipitación utilizando la ecuación que ya vimos. Entonces para 5 años tendremos que utilizar como a 0,674 y b 0,278. Si tuviera que construir el yetograma para periodo de retorno como de 10, 25 y 50, también tendría que utilizar la misma fórmula y la misma tabla. Entonces los datos para la resolución son los siguientes. Tenemos A, tenemos B, tenemos el periodo, la altura de precipitación para un periodo de retorno de 2 años y 15 minutos de duración para esta ciudad urbana. Lo mismo para un periodo de recurrencia de 100 años y tenemos también como dato R que es el coeficiente de avance que seguramente también saldrá de una tablita de esta ciudad en particular. Entonces utilizando la fórmula me da que la altura de precipitación para un periodo de retorno de 5 años y 15 minutos de duración de lluvia va a ser igual a 1,07 pulgadas. También necesitaré para construir el gráfico la intensidad pico H y se calcula utilizando la fórmula 14.3.1 con TD que TD es el tiempo de duración de 15 minutos que es lo mismo que es 0,25 horas. Entonces utilizando esta fórmula acá está hay una P genérica, una profundidad genérica pero yo voy a utilizar la profundidad para una lluvia de 5 años de periodo de retorno y 15 minutos de duración. y eso me da una altura de precipitación de, perdón, una intensidad pico de 8,53 pulgadas por hora. También tendré que calcular el tiempo TA hasta la intensidad pico que se calcula utilizando la fórmula 14.3.2 que dice que R va a ser igual a TA la intensidad, el tiempo hasta la altura, hasta la intensidad pico dividido el tiempo de duración. De acá tengo R que es el coeficiente de avance tengo la duración total de la lluvia TD, despejo TA entonces TA me da 5,7 minutos el tiempo de recesión que va a ser el tiempo a partir de TA que será la intensidad pico y hasta el final de la precipitación es decir, a los 15 minutos va a ser igual a TB va a ser igual a TD, la duración total menos TA que será la duración o el tiempo hasta la intensidad pico. Ya con estos datos el dietograma de diseño resultante está graficado en la siguiente figura los valores para intensidad de precipitación en intervalos regulares pueden calcularse y convertirse en profundidades de precipitación para el análisis de lluvia escorrentía del alcantarillado de lluvia entonces acá lo que se puede hacer en el MATCAT es colocar dos vectores el vector I y el vector X que son ni más ni menos que los ejes vertical y horizontal entonces en un tiempo T igual a cero la intensidad de precipitación también va a ser igual a cero y en un tiempo TA la intensidad va a ser la pico la intensidad pico es decir, H y finalmente al final de la duración total es decir, a los 15 minutos acá el tiempo está en segundos pero bueno 900 pasado a minutos me da 15 ¿sí? entonces a los 15 minutos la intensidad será cero nuevamente bien muchas gracias no dejen de comentar me gustaría que me dejen en la casilla de descripción en el caso de sus respectivos países de ejemplo Perú, Colombia y México y yo me comprometo a hacer lo mismo con Argentina de de investigar qué grado de detalle tienen los planos con las isoyetas y seguramente si hay alguna fórmula alguna tabla para poder interpolar los valores intermedios muchas gracias gracias Gracias.